¡Woo-Woo Kids! ¡Piñata! ¡Piñata! ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¿Quién la rompa Felipe? ¡No! ¿Quién la rompa Sarita? ¡No! ¿Quién la rompa Jaimito? ¡No! ¿Quién la rompa Juanita? ¡Sí! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Sí, mamita, mamita, yo voy a llorar Si no me das un paro a romper la piñata Mamita, mamita, ven dame los ojos Que yo quiero ser quien rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompela, piñata Hola, soy Johnny de Luno Kids ¡Qué bueno que estés aquí! Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana en la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón ¡Suscríbete al canal! Compañía Brazo extendido Compañía Brazo extendido Compañía, brazo extendido, puño cerrado Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Y de pingüino Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Pied de pingüino Lengua afuera La 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 Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Manos arriba, no te detengas Cantando la canción del Ram Sam Sam Vamos a jugar y disfrutar Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Arafik, Arafik Guli 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 Ram Sam Sam Arafik, Arafik Guli 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 Ram Sam Sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram, sam, sam, aram, sam, culi, 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 ramsan, sam Aram, sam, sam, aram, sam, culi, 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 ramsan, sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram, sam, sam, aram, sam, culi, 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 ramsan, sam Aram, sam, sam, aram, sam, culi, 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 ramsan, sam Aram, sam, sam, aram, sam, culi, 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 ramsan, sam Aram, sam, aram, sam, culi, 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 ramsan, sam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Ah Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Ay, arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está Cinco moñitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro moñitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro moñitos saltaban en su cama Tres moñitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro moñitos saltaban en su cama Cuatro moñitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro moñitos saltaban en su cama Cuatro moñitos saltaban en su cama Un moñitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba en su cama Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó ni la cabeza se golpeó Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir para hacer té Magui trajo el mantel, Magui trajo el mantel, Magui trajo el mantel para almorzar Jamie fue a traer los platos, Jamie fue a traer los platos, Jamie fue a traer los platos para comer Y el cuchillo y tenedor, y el cuchillo y tenedor, y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor, y cucharas también Toma el jugo preparo, toma el jugo preparo, toma el jugo preparo y lo sirvió Y el postre después de almorzar, y el postre después de almorzar, y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir para hacer té No olvidemos al perrito, no olvidemos al perrito, no olvidemos al perrito darle de comer El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña A ver que había ahí, a ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río A ver que había ahí, a ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río, es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera A ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado del río, el otro lado del río, es lo que había ahí Se encontró otro osito, se encontró otro osito Se encontró otro osito y se hicieron amigos Y se hicieron amigos, y se hicieron amigos Se encontró otro osito, se encontró otro osito Se encontró otro osito y se hicieron amigos Se encontró otro osito y se hicieron amigos Debajo un botón, tontón, del señor Martín, tintín Había un ratón, tontón, muy muy chiquitín, tintín Tan tan chiquitín, tintín, era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, debajo un botón, tontón Está el juguetón, tontón, el señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón, en un calcetín, tintín En un calcetín, tintín, tintín, vive aquel ratón, tontón Que metió Martín, tintín, el muy juguetón, tontón Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boquita Ha, 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 ha! Cucó, 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 cacán, tontón Levantaba la rana Cucó, 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 cucó Debajo del agua Cucó, cucó, cucó Pasó un caballero Cucó, cucó, cucó Con capa y sombrero Cucó, 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 cucó Pasó una señora Cucó, cucó, cucó Con traje de cola Cucó, cucó, cucó Pasó un marinero Cucó, cucó, cucó Vendiendo romero Cucó, cucó Le pide un ramito Cucó, cucó No le quiso dar Cucó, cucó Y se echó a llorar Cucó, cucó Cantaba la rana Cucó, cucó Debajo del agua Cucó, cucó Pasó un caballero Cucó, cucó Con capa y sombrero Cucó, cucó Pasó una señora Cucó, cucó Con traje de cola Cucó, cucó Pasó un marinero Cucó, cucó Vendiendo romero Cucó, cucó Le pide un ramito Cucó, cucó No le quiso dar Cucó, cucó Y se echó a llorar 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 Y se echó a llorar Cucó, cucó Y se echó a llorar Cucó, cucó Y se echó a llorar ¿Qué si no voy con tres perros y el cazador? ¿Qué si no voy con tres perros y el cazador? Zorro astuto no molestes, ya no robes más, ya no robes más Zorro astuto no molestes, ya no robes más, ya no robes más Carnes, tartas y manzanas no son para ti Carnes, tartas y manzanas no son para ti Palmas y palmitas al panadero, hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero, hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero, hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B y ponlo en el horno para mí, para el bebé Mami se va al mercado, mi gatita y yo también Ayudarle con la lista, carne, leche y café De camino al mercado, vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró de su colita un poquitín Un perrito divertido de su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso, no te han educado bien Te haré jugar un poco y te educare también Mi gatita se ha enojado con el perro juguetón Que perro mal educado, yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado a su casa regresó Le bañé con la manguera y el agüita le animó Cinco ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Y dos ranitas quedaron al sol Y dos ranitas quedaron al sol Y dos ranitas quedaron Pero una rana se quedó al sol Una ranita al sol, sobre un tronco navegan Y dos ranitas quedaron al sol Al agua ella saltó, le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol Bobina Lilo, Bobina Lilo Tira, tira, chan, chan, chan Bobina Lilo, Bobina Lilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Bobina Lilo, Bobina Lilo Tira, tira, chan, chan, chan Bobina Lilo, Bobina Lilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar azul, azul, azul Una estrella de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una estrella de mar, mar, mar Un cangrejo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pez nadando en el mar, mar, mar Un pulpo de mar, 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 mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón bebé Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 un tiburón, be, 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 be ¡Una tortuga! Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantarraya Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 un pez mantarraya en el mar, mar, mar ¡Una medusa! Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, 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 Y todo lo que pudo ver, 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 una medusa nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 un delfín nadando en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 mar Kikirikiki, ella perdió un zapato aquí Y mi maestro no encuentra el arco del violín Kikirikiki, bailemos aquí Hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Kikirikiki, nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín Un gato en un callejón Tam, 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 en la basura se sentó Tam, 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 y en ella se metió Tam, 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 a ver si encuentra un ratón Tam, 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 tam Tam, 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 a ocho gatitos también Tam, 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 cada día buscando y también bailando A ver si en la vereda encuentra al fin la cena Un gato en un callejón, tam, 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 tam Picaro y juguetón, tam, 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 tam En la basura se metió, tam, 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 tam A ver si encuentra un ratón Tam, 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 y se fue bailando y se fue buscando A ver si en la vereda encuentra al fin la cena Así un año pasó, tam, 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 tam El gatito se casó, tam, 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 tam Tenía que dar de comer, tam, 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 tam A ocho gatitos también Tam, 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 tam Cada día buscando y también bailando A ver si en la vereda encuentra al fin la cena Ovejita negra Tienes lana hoy Sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra Tienes lana hoy Sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Piñata 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 ¿Quién rompe la piñata? Yo ¿Quién la rompa Felipe? No ¿Quién la rompa Sarita? No ¿Quién la rompa Jaimito? No ¿Quién la rompa Juanita? Sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata ¡Suscríbete! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos a cantar juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos a contar juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándole esperaré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Mi moneda le daré Duerme bien mi bebé Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé Descansando en la noche Hasta que llegue la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé Mi bebé cariñoso Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé Descansando en la noche Duerme bien mi bebé Y ten dulces sueños Y ten dulces sueños Jajaja Y ten dulces sueños A, B, C, H, D, E, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V W, X, Y, Z Ya conoces el A, B, C Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, C, J, D, E, F, G A, J, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V W, X, Y, Z Ya conoces el A, B, C Escucha y repite para aprenderlo bien Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro Vuela Pablo Vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro Vuela Pablo Vuela Pedro Vuela Pablo Vuela Pablo Vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo, vuela Pedro, vuela Pablo Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Papi quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Mami quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Hermano quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Hermano quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Bebé quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás La familia quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj La una tocó y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj Las dos tocó y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj Las tres tocó y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj Las cuatro tocó y luego bajó Jicoriticoritoc Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un caballo en un sofá? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a una vaca bailar? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías ¿Has visto alguna vez a una vaca bailar? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a una vaca bailar? Por la bahía Feliz y va el granjero Feliz y va el granjero Te left Cuando su coche se rompió Llamó a su esposa Llamó a su esposa Te lenties Llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo, su esposa llamó al hijo Tra la 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 la, su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera, el hijo a su niñera Tra la 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 la, el hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca, la vaca llamó al perro, la vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato El perro llamó al gato, el gato al ratón, el gato al ratón Tra la 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 la, el gato o el ratón El pícaro ratón, con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó El pícaro ratón, con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó Agarro fuerzas y al coche Muy feliz con mi muñeca, vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papas, bananas, compraré también Para mamá, limones, troflos frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa, regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón Ay, nos olvidamos de los arándanos Y una mariposita vuela a mi lado Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum, chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum ¡Gracias! El pie derecho adentro, el pie derecho afuera El pie derecho adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La mano derecha adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La mano izquierda adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el pie izquierda adentro, la mano derecha adentro Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Un violín pequeño quiero yo, un violín pequeño para mí Linda música tocar en trompeta y violín Tiriridam tam 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 tam, tiriridam tam 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 Linda música tocar en trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo, unos tamborcitos para mí Linda música tocar y tambores disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam Tiri-dam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar y tambores disfrutar Una campanita quiero yo, una campanita para mí Linda música tocar, campanita disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam Tiri-dam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, campanita disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mí Linda música tocar, banderetas disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam Tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, banderetas disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam Tantos instrumentos tengo yo Tengo clarinete y banjo Linda música tocar, instrumentos disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, instrumentos disfrutar Este puente va a caer, va a caer, va a caer, va a caer Linda música tocar, cantar, va a caer, va a caer, va a caer Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió mi bella dama No haremos de juguete, de juguete, de juguete No haremos de juguete, mi bella dama Un pajarito, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Una torre se robó, mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo es muy divertido Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo es muy divertido Juegos, música en el pueblo es muy divertido Pero usted lo refiero ch vagabundo baila con amigos Juegos, música en el pueblo es muy divertido Ar veкого de las ynguluras Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo dos patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo un patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y a ningún patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Papá pato dijo cua, cua, cua y a todos sus patitos vio regresar Tu, 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 tu Te gusta jugar, sí me gusta, sí me gusta, te gusta sonreír, sí me gusta, sí me gusta, ¿te sientes feliz? Sí, estoy feliz, feliz, te gusta cuando te caes, no me gusta, no me gusta, te gustan las brujas, no me gustan, no me gustan, ¿estás asustado? Sí, estoy asustado, se ha roto tu juguete, sí se rompió, sí se rompió, se ha caído el helado, sí se cayó, sí se cayó, ¿te sientes triste? Sí, estoy triste, te gusta jugar, sí me gusta, sí me gusta, pero es hora de ir a casa, no, 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 ¿te sientes enojado? No, no, no lo estoy Si le pides bien a mami Y dices por favor, y dices por favor, ¿será que ya te deja? Claro que sí, claro que sí ¿Eso te hace feliz? Sí, me hace feliz, feliz La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace mu Y hace mu 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 La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, 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 tiene cabeza y hace mu Y hace mu Oh, 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 oh Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Dicen mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas En el bosque dos enanos Tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío Puedo yo vivir aquí Pío, 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 pío Puedo yo vivir aquí Una rana divertida Y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito Aparece muy feliz Su casita está muy limpia Qué suerte de estar aquí I, 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 i Qué suerte de estar aquí I, 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 i Qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón Un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos Una divertida casa Tralala, tralala Una divertida casa Tralala, tralala Una divertida casa Y, i, 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 i Bú, bú, bú Mi pequeña abeja Todo el día trabajando El polen recolectando Pú, 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 pú Mi pequeña abeja Pú, 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 pú Mi pequeña abeja Pú, 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 pú Pú, 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 pú Mi pequeña abeja Cuando el día está soleado Llenas de miel tu tarro Pú, 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 pú Mi pequeña abeja Pú, 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 pú Mi pequeña abeja Pú, 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 pú Pú, 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 pú Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja El panal está ocupado Tengo abejitas trabajando Pú, 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 pú Mi pequeña abeja Pú, 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 pú Mi pequeña abeja Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa' el otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita Que se empieza a menear Cuando pongo musiquita No la puedo parar Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Un cocodrilo se iba a la guerra Es su familia, muy bien se despidió Marchando así, levantando el polvo A combatir a elefantes van Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de mil oceánito a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de mil oceánito a luchar Cantaba así, la marcha militar Cantaba así, marchaban con afán Y al mostrar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de mil oceánito a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de mil oceánito a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de mil oceánito a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de mil oceánito a luchar Apareció, apareció un elefante grande Se preparó a coco combatir Cerca de ahí, corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de mil oceánito a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de mil oceánito a luchar